Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque a un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque a un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otra mano llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Y orándolo comienza a llamar Pero él la dejó el buzón Será porque con otra está Feñendo que a otra se puede amar Pero hoy si tú lo oíste echador por nada Ahora soy una chica mala And now you cook and screamin' a beat dollar Don't try and get your friends Let's go, holla, holla Ay, yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys that I'm still your bae, yo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new deeds, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searchin' for a baddest bitch and you ain't mad at yet Ay, yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G, we let them rats talk Don't run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Y ahora andolo comienza a llamar Ero andolo comienza a llamar aska